Cuando yo estoy a tu lado, me siento hoy un gran señor Cuando yo estoy a tu lado, me siento hoy un gran señor Pero cuando tú me besas, ay Dios mío que sensación Pero cuando tú me besas, ay Dios mío que sensación Ay mi amor, cuando tú me besas, ay mi amor, pierdo la cabeza Ay mi amor, cuando tú me besas, ay mi amor, pierdo la cabeza Cuando yo estoy a tu lado, me siento hoy un gran señor Cuando yo estoy a tu lado, me siento hoy un gran señor Pero cuando tú me besas, ay Dios mío que sensación Pero cuando tú me besas, ay Dios mío que sensación Ay mi amor, cuando tú me besas, ay mi amor, pierdo la cabeza Ay mi amor, cuando tú me besas, ay mi amor, pierdo la cabeza ¡Rico! Ay mi amor, cuando tú me besas Ay mi amor, ay mi amor, cuando tú me besas, ay mi amor, pierdo la cabeza Ay mi amor, cuando tú me besas, ay mi amor, pierdo la cabeza